Mucho tiempo pasa sin abrazarte, hablarte o tenerte Logro fingir que estoy contenta cuando me hablas al teléfono Pero la verdad es que no estoy completa Te extraño y te amo I'm in my feelings, you got me in my feelings I know you're happy with him, but you deserve a king And I never left, but you left me for dead Now you got me moist, you got me moist Like I'm treading on water, treading on water And you got me moist, you got me moist Like I'm treading on water, treading on water Has pasado mucho tiempo sin verte Abrazarte o tenerte Cuando me hablas al teléfono Logro fingir que estoy contenta Pero sin ti, me siento completa Te extraño, te amo Pero sin ti, no estoy feliz Just me, no estoy feliz Just me, no estoy feliz